Acompañado por los alcaldes de Alcázar de San Juan, Argamasilla de Alba, El Toboso y Esquivias, Santiago Lucas Torres participaba en la presentación de la serie documental televisiva El ensueño de Don Quijote, una serie en la que los espectadores conocerán en profundidad lo que cada una de las localidades integradas en el país del Quijote ofrece al visitante, así como aspectos relacionados con la gastronomía, los oficios o las fiestas manchegas. Así lo explicaba el director de la serie, Vicente Serrano, quien afirmaba que se trata de un trabajo de investigación en el que se recogen testimonios de expertos e historiadores pero también de la gente de la región, verdadera protagonista del documental. Andando por estos pueblos me he dado cuenta que aparte de todas las maravillas turísticas que hay, el gran activo que tiene Castilla-La Mancha son sus gentes. Nos hemos sentido como en casa, nos han abierto sus puertas, nos han dado indicaciones, nos han dicho maravillas, con lo cual yo creo que es un gran activo que tenemos que realizar. Si queremos convertirnos, de hecho ya somos en una potencia turística, el gran valor que tenemos es la gente de Castilla-La Mancha, tenemos que apostar por ella. Los distintos alcaldes fueron los encargados de presentar ante el público los recursos patrimoniales más importantes de sus pueblos, tales como la Iglesia de Santa María la Mayor en Alcázar de San Juan, la Cueva de Medrano en Argamasía de Alba, Esquivias como el municipio donde Cervantes se casó con Catalina de Salazar, la Casa Museo de Ana Martínez Zarco en el Toboso o los Molinos de Viento Criptanenses, como el lugar que inspiró el episodio más famoso de la literatura universal. Precisamente Santiago Lucas Torres indicó que en estos municipios está la verdadera esencia quijotesca y es por ello por lo que los turistas quedan gratamente satisfechos con sus visitas. El primer edil también reivindicó la autenticidad de los vecinos de estas localidades y agradeció la implicación de la radiotelevisión de Castilla-La Mancha como ente de servicio público implicada en la promoción de nuestra tierra con programas de calidad. Continuamos promocionando esta tierra y sobre todo estamos reivindicando la grandeza y la valía de los hombres y mujeres de La Mancha. Esta novela cambió el rumbo de la literatura a nivel universal y por ello los cinco municipios que les acabo de nombrar que componemos el país del Quijote nos hemos volcado en este centenario y desde luego tenemos a un gran aliado, a un gran aliado que es la televisión de Castilla-La Mancha, la radio de Castilla-La Mancha al igual que tenemos a todos los hombres y mujeres, a todos los vecinos de este territorio de La Mancha. Y precisamente tras la presentación la gastronomía ocupó un lugar primordial ya que el restaurante Cueva La Martina y el restaurante Monte del Olivo de la localidad alicantina de San Vicente del Raspey ofrecieron un menú con fusión de las cocinas alicantina y manchega. Y hemos querido hacer un poquito una fusión de cocina más moderna no es del siglo XVI, pero darle al toque al siglo XXI y combinar productos alicantinos con productos de nuestra zona. Yo pienso que siempre hay la posibilidad de conseguir esa fusión entre muchas materias primas y sobre todo entre cocinas de diferentes sitios. Simplemente es trabajarlo un poquito y darle el punto de equilibrio. Una iniciativa con la que ambos establecimientos pretendían unir sabores logrando igualmente un excelente maridaje con los vinos de bodega símbolo. En definitiva y según nos explicaban, otra nueva apuesta con la que mostrar la universalidad de la gastronomía.